¿Cómo está estructurada la web de MZC para que podáis entender el concepto y a partir de ahí tomar unas decisiones u otras en lo que respecta al tema de comunicación de vuestra área? A ver, por un lado, si nos vamos aquí a la página web de Mujeres en Zonas de Conflicto, vemos que existe una única página web y así es como la ve cualquier usuario o cualquier usuaria, ¿no? Pero si nos vamos a la parte del qué hacemos, vemos que aparecen diferentes áreas. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que tenemos por un lado esta web central donde tenemos todas las noticias que además nos aparecen noticias aquí, por ejemplo, de cooperación, de educación y están todas mezcladas. Esto es lo que sería el contenido general de MZC de todas las áreas. Pero luego, si nos vamos a Educación para el Desarrollo, como podría ser este caso, vemos que, bueno, Educación para el Desarrollo tiene un contenido específico. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, pues lo que ocurre es que tenemos una web central, ¿vale? Os voy a mostrar una captura de pantalla para que podáis ver un poco a lo que me refiero. Tenemos una web central que sería esta, de MZC, pero luego tenemos diferentes sitios en la parte interna, en las tripas de esa web que acabamos de ver de Mujeres en Zonas de Conflicto. Pues tenemos varios sitios donde cada área puede gestionar su propio contenido. Es importante saber y tener en mente que esta visión de todos los sitios solo la tiene una persona en la organización, que es Isma, y que nadie más tiene acceso a esto. De hecho, yo le he pedido captura de pantalla para que se puedan ver un poco, para poderos mostrar este esquema de cómo es un poco esa estructura de MZC. Pero en mi caso, yo tendría acceso al área de Educación y yo no puedo tocar nada de los contenidos de cooperación o de acción social o de investigación. Quiero decir con esto que ninguna persona de otra área puede interferir en los contenidos o puede gestionar los contenidos de las demás áreas, ¿vale? Una cosa importante aquí es que ahora mismo el esquema que tenemos es que aparece un sitio para acción social, pero en el futuro esto se desplegará en dos sitios. Entonces, por un lado tendremos aquí uno de las partes de acción social y luego tendremos otro segundo sitio que correspondería a la segunda área o la segunda división de acción social, ¿vale? Entonces, este sería el esquema general y con la idea que nos tenemos que quedar es con que cada área gestiona sus noticias y no podemos saltar de unas áreas a otras para gestionar ese contenido, sino que habrá una persona responsable de área que es con la persona que tenemos que hablar para publicar ese contenido. O en caso de que tú seas la persona responsable y estés viendo este vídeo, pues simplemente te voy a mostrar un poco cómo puedes dinamizar o agilizar ese contenido, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos que hacer si queremos gestionar el contenido de noticias de nuestra área? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es poner en el navegador la web mzc.es, en este caso sería Educación para el Desarrollo, que es el área al que yo tengo acceso. Luego pondría WordPress wp-login.php, ¿vale? Esto lo podemos quitar, no nos va a decir nada, ¿vale? ¿Y aquí qué tenemos que poner? Bueno, pues en mi caso yo tengo que poner un nombre de usuario y una contraseña que me habrá dado, como digo, si no eres la persona que es la encargada de gestionar el tema web en tu área, pues te habrán dado una contraseña para que puedas entrar y si eres la persona, pues supongo que tendrás ya esa contraseña, ¿vale? Vale. ¿Qué hacemos? Le damos a Ceder, ¿vale? Y una vez estamos dentro, nos vamos a dar cuenta de una cosa, que tenemos ese mismo esquema que veíamos antes, pero como bien hablábamos hace unos minutos, yo solo puedo ver los contenidos o la web referente a Educación para el Desarrollo, ¿vale? Entonces, ¿qué nos encontramos aquí en este menú lateral? Bueno, pues nos encontramos un montón de cosas de las que debemos olvidarnos y focalizarnos solo en un par de ellas. Lo que vamos a hacer en este tutorial es crear una noticia, ¿vale? Crear un formulario. ¿Para qué crear un formulario? Bueno, pues imaginémonos que la noticia que tenemos que crear es la inscripción a una jornada. Entonces, claro, por un lado crearemos esa noticia de inscripción a la jornada, pero por otro lado necesitamos un formulario para que las personas se puedan registrar. ¿Vale? Pues ¿qué vamos a hacer? Nos creamos el formulario, ¿vale? Y nos creamos la entrada. En este caso vamos a ir por partes para no perdernos, para no liarnos. Lo primero que vamos a hacer es irnos a este apartado de entrada, que es el apartado de noticias. Como digo, casi que nos podemos olvidar del resto de ajustes.